Hola futuro universitario, continuaremos con el siguiente reactivo, es el reactivo número 71 así como viste en la parte abajo de la guía de UNAM del área número 2 en específico de Español espero ya estés súper listo para ahorita procesar una información que te voy a estar compartiendo de los diferentes tipos de funciones de la lengua entonces ahorita vamos a comenzar leyendo este reactivo para ver de qué trata nos menciona lo siguiente identifique la función de la lengua que predomina en el siguiente texto para Toby, la muchacha rubia puede hacer lo que se le antoje remueve otra vez la cola satisfecho de haberla visto y suspira tal vez la muchacha rubia vuelva a pasar Toby suspira de nuevo, sacude un momento la cabeza como para espantar una mosca mete el pincel en el tarro y sigue aplicando la cola a la madera terciada te está preguntando acerca de cuál es la función de la lengua que predomina en este texto que te están dando metalingüística, poética, descriptiva o referencial ahorita te voy a mostrar un tipo mapa para que puedas ubicar cada uno de esos tipos de las diferentes funciones de la lengua y que en tu examen no tengas ningún problema aquí tenemos las diferentes funciones de la lengua entonces podemos notar que la referencial va a ser aquella que te explica objetivamente los hechos como son, hacen referencia a algo generalmente en las noticias se utiliza este tipo de función de la lengua que es la referencial porque hace referencia a algún hecho que ya sucedió la siguiente, apelativa la apelativa nos va a funcionar para convencer a las personas cuando damos algún discurso, generalmente los discursos políticos ahí es donde vamos a mirar esa función de la lengua apelativa porque nos tratan de convencer, inclusive se están dirigiendo a cada uno de nosotros quieren como causar ciertas emociones a nosotros los que estamos escuchando vamos a pasar a la siguiente, poética transmitir de manera estética no sé si alguna vez te han dedicado algún poema o has escrito alguna carta generalmente siempre cuando nos referimos a alguien lo hacemos muy exageradamente ¿por qué? porque inclusive disfrazamos nuestras emociones lo queremos transmitir de una forma estética en ese caso se va a tratar justamente de la poética vamos a pasar a la siguiente que sería la fática la fática nos va a servir para iniciar, mantener o terminar generalmente cuando estamos hablando con una persona podemos decir me expliqué para hacer como referencias y todo lo que has dicho ha llegado a la persona, ha llegado bien el mensaje entonces vamos a utilizar la función de la lengua fática para iniciar, mantener o terminar una conversación continuamos con la otra que es la metalingüística aquí explica el código de la lengua nos va a servir para definir conceptos de la lengua así como tal vamos a pasar a la siguiente que sería la emotiva emotiva va a ser información subjetiva generalmente vamos a utilizar signos de admiración y signos de interrogación cuando quieras decir ¡ay! me dolió! ahí vamos a tratar de transmitir una emoción ¿por qué? porque utilizas esos signos de exclamación y de interrogación así de sencillo es como son estas funciones de la lengua ahora, como ya te las estuve dando yo sé que seguramente ahorita en tu cabecita ya está la respuesta correcta a este reactivo en específico vamos a ver entonces cada una de las opciones aquí tenemos metalingüística, poética, descriptiva y referencial en este texto que te están dando se trata de Toby Toby te está diciendo que se siente de una manera ¿cómo? dice que la muchacha tal vez vuelva a pasar y que suspira de nuevo al momento de suspirar está como tratando de mostrar sus emociones sacude un momento la cabeza como para espantar una mosca o sea hace como esto sacude la cabeza, mete el pincel al tarro y sigue aplicando la cola a la madera terciada si te das cuenta este muchacho Toby se desconecta un poco de la realidad para empezar a mirar a la muchacha te lo está diciendo, te lo está contando de una forma como para que te llegue ¿por qué? porque te está diciendo las emociones lo que él siente por lo tanto chicos la respuesta correcta sería la B poética así de sencillo es como resolvimos este reactivo no olvides que nos vemos en el siguiente reactivo porque vamos a estar explicando el otro de esta guía entonces no te lo pierdas nos vemos en el siguiente dale manita arriba suscríbete y deja en los comentarios ¿qué tal te pareció este reactivo? y si alguna vez te has sentido como Toby nos vemos en el siguiente video bye bye chau 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 Gracias.